La obra de Antígona La obra de Antígona tiene unos elementos que pueden ser extraños como el foro y como ciertas interacciones pueden sonar raras De todas maneras, hemos querido modernizarla de alguna forma y espero que lo disfruten mucho Yo voy a pedir un favor, es el siguiente Les voy a pedir que apaguen los celulares en silencio y que nadie por favor entre en sala en lo posible porque el teatro lo que ustedes como público hacen afecta la presentación Muchas gracias 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solidados! ¡Me subuchen mis órdenes! ¡Al honorable guerrero que murió defendiendo temas honros! ¡Pero a quien querido atacarnos, que se lo ponga a los animales! ¡Pero a quien querido atacarnos! ¡Pero a quien querido atacarnos! ¡Pero a quien querido atacarnos! Gracias. A mí no me ha tenido alguna noticia, ni huela, ni mala, desde que nuestros dos hermanos murieron. No me cabía, duro. Y por eso te traje aquí, lejos del palacio, para que lo escucharas tú sola. ¿Qué pasa? Creo que lo que vas a hacer me ha causado dolor. Y como no, ¿se ocurre que creó que un estado digno y un entierro arroso a uno de sus hermanos, y el otro en cambio lo quiere deshonrado? Es lo que dice, a este otro le ha parecido gusto honrarle la manera acostumbrada, enterando de forma que la memoria reciba del muerto bajo tierra. Por el contrario, ha dado un delicto prohibiendo que alguien de esa cultura empore y cabraza colinices. Ha decretado a un allí, un sepulto, a merced de las aves que nos tratan de llevarse. ¿Y esto también es para ti y para mí? Sí, también para mí. Y que vienes aquí a anunciárselos a todos los que no lo saben todavía. Y que en realidad alguna de estas obras se ha creado en muerte. Públicamente ha pillado en la ciudad. Esos son los ejércitos de la cuestión. Ya no te quedas sin demostrar si haces amar a tu familia o si eres indigna en los espíritus antepasados. Espera, no, no es así. Si las cosas están de este modo, lo que yo hago, ¿no? ¿Qué podría fluir? Puedo contar con tus cuartos, con tu ayuda, piénsale. ¿Qué estás amando? Dime el tiempo que quieras hacer. Quiero saber si me vas a ayudar al saber muerto. Pero... Es que piensa tanto en su cultura, sabiendo que se ha prohibido públicamente. Es mi hermano y también tuyo, aunque tú no quieras. Cuando siempre es el nalto podrá llamar a mi traidor. Y contra el ordenado que creo ante el padre, ¿cuántas gracias? Él no tiene orgullo para tratar de abrir. ¡Ay, reflexiona, hermana! Piensa. Nuestro padre, el hijo, ¿cómo murió? Deslumbrado, aborrecido, después de explicarse en mismo sus propietarios, de darse cuenta en muchos efectos. Luego, nuestra madre, Chocasta, pone fina su vida con la soga. Después, nuestros dos hermanos se dan última muerte en un solo día. Que ahora, que quedamos solas nosotras dos, piensa, ¿qué bien lo que tendremos? Si traslamos las negras y logramos los defectos establecidos por el rey. No. Hay que aceptar los hechos. Que somos del pueblo, incapaces de luchar contra sus dirigentes. Yo pido su perdón a los que ya sepan por qué. Pues, qué bueno reforzar. Pero... Pienso seguir a la junto a tus verdades. ¿Sabes qué? Aunque ahora quisieras ayudarme, ya no te lo pediría. Tu ayuda no sería mi agrado. En fin, reflexiona sobre tus convicciones. Yo voy a cerrarlo. Ya me encuentro así, ocado bien. Que de nada no hay que hacer el torneo. Convista a los delitos piadosos. Por más tiempo, hoy me convistan a dar a los velados que a los que te vas. Pues, mi descanso entre ellos está a dudar siempre. En cuanto a ti, si es lo que crees, desorrosos y los desmanos. En cuanto a mí, yo no quiero hacer nada de asombroso. Pero... Me faltan fuerzas para desafiar a los ciudadanos. Bien. Tú te escudas en ese pretexto. Pero yo voy a convivirte tierra en el malísimo hermano hasta dar la sepultura. Ay, desgraciada. ¿Cómo te quiero confiar? ¡No! Porque lo entiendes. Te voy a cambiar tu destino. Al menos, el proyecto que tienes, no se lo confiesa nadie de tu mano. Guarda los secretos y yo te ayude con eso. ¡No! ¡No! ¡Grítalo! ¡Mucho más nuevo que ser ese cario! ¡Si no se lo dices a todo el mundo! Ay, mi mamá. Caliente corazón tienes. Las cosas que quieran. ¿Hacia el grado de este matrón por lo haces? Sí. Si algo lo habrás. Pero no tienes salida a tu destino. Puede. Pero no renuncia en el peño mientras tengas fuerzas. De entrada, ya no quiera a cazar imposibles. Si continúas a la derecha tanos, tendrás mi odio. Y el odio también mi muerte. ¡Venga! Déjame una milenia y con esa resolución. Tengo lo que volveré a ser él. Convencida como el sol de que nunca está en mano, como morirte a tu novio. Ve, pues, si es lo que crees. Quiero decirte que con él, demuestras tu falta de juicio. Pero también, que eres entregada a quienes amas. Raya del sol, que brinda el sobretego atrás de las siete puertas. Ya ha aparecido. Quedamos el acento con ver ante ti, un mitivo al otro revenido de ambos polinices. Que se levantó contra nuestra patria, llevada con dudosas enemistades. Cubriendo con ruptitud de armas y crimen de caballos. Trayendo lanzas sedientas de sangre en torno a las siete puertas. Pero hoy se ha ido. Antes de haber podido saciar nuestra sangre y sus mandíbulas. Porque Zeus, al verles como venían contra nosotros. Lanzas tembrerosos rayos sobre los siete caudillos. Que a las siete puertas luchaban. Iguales contra iguales. Todos. En los dos infelices que eran nacidos de el mismo padre y de la misma madre. Levantaron. El hombre contra los otros sus lanzas. Y a los dos regalos en su parte. En una muerte a su muerte. Y salió dos hijos. Exaltadora y gloriosa. La victoria del llegado a Tebas. Devolviendo a la ciudad la alegría. Alabemos a los dioses en sus templos. Que bendiciones bien con sus lanzas. Pero hoy aquí al traer esta tierra. ¿De dónde? ¿Qué se acerca? ¿Por qué no sabrán? Regalos. Son de a los ancianos. Que aquí en el marco nos llamaban. Ancianas de Tebas. Hoy retomamos el control de la ciudad. Si yo los he llamado a ustedes. Entre todos los ciudadanos. Les reconozco muy bien la lealtad. Ustedes si me han presentado. Hace el gobierno. Porque sé. Que siempre se mantenieron leales. Al hijo. El anterior rey. Cuando él murió. El sentimiento de lealtad. Les hizo permanecer al lado de sus hijos. Desgraciadamente. Ellos. En un mismo día. Han cumplido el mismo destino. La muerte. He tomado una decisión. A Etéboles. El hermano mayor. El primero en manejo de la lanza. A este. Se le honrará. Con los mejores honores. Que se le darán al muerto. Bajo tierra. En cambio. Al otro vándalo. A polices. No se le honra a esta ciudad. No se le menciona ni siquiera. Él. Vino a la segunda ciudad. Y eso. Es un crimen muy grave. Esa es la grandeza. Que yo propongo. Para Teo. Para mí. No hay nadie. Que sea mejor. Que aquel. Que respeta su padre. Y aquel. Que no lo haga. No merece consideración. Alguna. Porque. Un enemigo. Nunca será mi amigo. Ni siquiera. Oh. Que hombre. Puedes hacer uso de la ley. Como quieras. Sobre los muertos. Y sobre los efectivos. Todavía. Así es. Y ahora. Son ustedes. Los guardianes. Y las órdenes. Impone a uno. Más hombres. Que soporten ese peso. No es eso. Ya hay alguien. Encargado. De vigilar. Cada vez. Entonces. Si es así. ¿Qué otra cosa. Quieren favor. Recomendar. Que no. Cedan. Ante. Los infractores. De la ley. Nadie. Tanto. Que desee. La muerte. Porque esa. Justamente. Es la paga. Señor. Sí. No. No. Me. No. 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 a la casa pero esperamos que no quisa de que nací en primer lugar, yo no lo hice ni que lo he visto que sería justo que me diera hacer el colegio buen cuidado por eso dar excusas y no ir directo al grano es que las malas no tienen sus historias que no se ha gustado habla ya, termina y luego viene por la mañana en tu cuenta en general de la mañana vimos que el cuerpo ya lo estaba pero cumplía con su reino de excesos que había corto en sí que dices, que hombre puede ser tan amasado no se, no se, sino que así se ha ganado señor, yo me pregunto si no es toda la mano de los dioses no hables más, no digas cosas entendido, cuando has visto tú que los dioses honren a aquellos que vienen arrasando en sus tierras y en su gente, cuando has visto tú que los dioses honren a los vándalos de igual forma que a los jefes no, no es así en esta ciudad hay gente que está en desacuerdo con mis órdenes no les gusta lo que digo y lo que impongo giras tu cabeza en mi contra y dicen palabras que me afectan yo sé que esa misma gente con un par de monedas dejaba a este pobre guardia para que se las reprime y tan cierto como que sé si no aparece esa persona serás tú el que pague y no será con la muerte no, serán tus gritos en vida los que me callan ¿puedo decir algo? no, no pero es que no sabes que tus palabras me tocan tus palabras se encuentran te lo digo con la mitad y para que quieras saber donde me duele pero si quieres saber donde me duele está claro que tú solo eres un chacatán bueno, por lo que sé es que ese es el que yo lo cometí y es un chacatán que además vendió su ala por un págino negra ay que malo cuando lo vienes sospechas que te lo entiendo si es nada si, sospechas como no porque si alguien no aparece eres tú el que pagarás que encuentras culpable tanto mejor pero que no seas enrazar y yo me siento riquenísimo con los dioses que me aseguro el padre muchas cosas hay sorprendentes pero ninguna con el hombre su arte, su ingenio y su fuerza su inteligencia y su libertad si cumple las normas locales y la justicia confirmada por los dioses a la suma llega de la ciudadanía si eres atrevido y desprime nace su compañía sin ciudad queda que no se sienta en inmensa ni tenga pensamientos iguales todos los días que se halaga no se no se dudo si se ha producido y logrado por los dioses pero si la reconoces como puedo negar que esta tan joven antiguo al misericord mas padre del hijo que es eso acaso te traes porque no me decís que lo he visitado por el rey desde tu vida una locura si, ella lo hizo pero creonte donde esta creonte aqui ahora vayas a salir en el momento justo del palacio se se vean que es tan oportuna que has llegado señor lo fui convencindisimo para lo que esta me pegaste que no volvería yo aqui con el pie pero imagi que he venido ante la cara que hemos encontrado a esta joven componiendo el cuerpo que dices esta que me traes donde y te quemo la presencia eh es estaba eh saco el cuerpo y y y y y y y y como fue que la tratamos en pleno delito pues si estamos por la mañana cuando llegamos con el metro guancia y y y y y y y y pues y pues este este lobo que pertenece a mi y pues soy alegre pero lo mismo porque pues por lo menos me hemos salvado tu que inclinas tu rostro al suelo dime confirmas haber hecho esto si lo confío yo lo hice y no lo miento puedes irte libre de mis habitaciones pero tu dime brevemente sin extenderte conocías la ley si lo sabía lo sabía lo sabía lo sabía y aun así te hiciste por encima de esta no era ser que me lo había detectado ni ni que compañera de los subterráneos perfiló nunca entre los hombres de que te sentí y no creía yo que tus decretos tuvieran tanta fuerza como para permitir que solo un hombre pueda saltar por encima de las leyes escritas inmutables de los dioses su vigencia no es de hoy ni de ayer sino de siempre mi hijo es grande que asigüe a los dioses por temor a lo que pudiera pensar alguien ya vienes un muerte aunque tú no seas de que te daba nada quien como yo que entre tantos males vive acaso nos alegraremos a su muerte y no para mi no es desgracia tener este destino pero si dejara que misma mi madre estuviera en ese punto y yo lo soportara entonces eso si me sería doloroso lo que es cambio no me es doloroso puede que si te parezca que eres una loca pero un poco mas o menos es un loco a quien te encuentra que lo juro puedes pensar como quiero dar y a los padres quiero los padres de la naturaleza ten en cuenta que los mas correctos pensamientos son los mas propios a caer si es que quien manda los que yo sino ella si luego de esto no tiene el pecho de la ley nada ante la ley no hay espacio para la arrogancia y ella se da la cuenta perfectamente de la de ella y además tiene otra arrogancia un falso y a ver si disfrutaba de un delito si luego de esto no sufre nada la matare a ella y a su hermana y a su hermana también porque a ella también la culpa es el crimen yo la vi ultimamente muy fuera de sí misma porque sin darme cuenta lo que de acá comia por dentro era la culpa traerla ya me tienes buscas al próximo muerte con esto ya lo tengo todo entonces que esperas a mi tus palabras no me plazan y nunca podian llegar a complacer y las mías así para mi que son desagradables de todos modos como podian lanzarnos gloriosa gloria de enterrar a los hermanos todos estos te dirian que mi acción es elogiable si el miedo no le estuviera cerrado pero la piranía tiene entre otras muchas ventajas tal poder hacer ese ciclo que le venía ilegal de entre todos los ciudadanos ese punto de vista solamente que no que es entre todos pero te quisieran la boca y a ti no te da vergüenza pensar distinto a ellos nada el recorzoso no podrán los hermanos esa no sería la primaria del muerto mi hermano era el mismo padre y la misma madre y nada tu hermano cumplió frente a él claro mi hermano era el mismo padre y la misma madre y siendo así como tributas honores para el otro no sería esa la primaria del muerto si la cedía para nacer para que no honras de la misma forma cuando murió hubiera sido esclavo era su hermano no nací para compartir el odio sino el amor muy creida he aquí entre las puertas he aquí a Ismene lágrimas dientes de amor por su hermana una nube sobre sus herras a pegar su anuchado rostro sus bellas mejillas y llanto bañadas tú que te movías en silencio por el palacio de una víbora sin darme cuenta yo alimentaba una desgracia que afectaría mi reino dime vas a confirmar a ti este delito o tía no sabe nada al respecto si si yo lo he hecho acepto mi responsabilidad y ella no que no te lo permita la justicia ni tú que hiciste mucho que eres parte de ella pero ante tu desgracia no me abro puedes hacer tu socorro acompañarte en tu destino de quien fue obra que no sabe que ella es ni del que ella abajo por mi parte no pregunto que sea mi amiga que lo descan solo de palabra no hermana no me niegues el amor de morir contigo y el llevar tu piel o el amor de Dios se acuerda no quiero que fueres tú conmigo ni que hagas tú yo hago lo que no tuviste parte pasará de mi muerte y cómo podré vivir si tú me ademas pregúntale a la feosa ya que casi te preocupas por él por qué me irees así sin saber tu ni yo nada aunque me olvide de ti en realidad mi compadre y yo ahora que en qué otra cosa podría ser este motivo sálvate yo no debes enviarte si te salvas desgraciada y no puedo dejar tanto destino yo escondiste el ring y yo la muerto pero al menos no sin que mis palabras te arrepientan ¿sabes qué? déjame ya a ti te toca vivir en cuanto a mi y mi gracia como hace tiempo por salir rápido ya de estas dos hermanas os puedo decir que la una nace loca y la otra acaba en los deseos y es que la razón señor aunque haya dado algunos sus frutos no se queda no cuando acabe a la gracia sino que se va la tuya por lo menos que decidiste juntarte con los malos que podrá hacer mi vida ya sin ella ella no digas ella porque ella ya no existe pero ¿cómo? ¿mantarás a la novia de tu hijo? no ha de faltar de tierra para cultivarla pero estoy contando el acordado entre él y ella no quiero llamar a las mujeres para que yo así pues ¿qué es así? ¿va de aquí con a tu hijo? Alex este es lo que al fin estábola parece que puede que otra resuelta a mi abuela así es y llevarlas dentro amarrarlas porque hasta el más valiente huye cuando sienta la muerte cerra feliz feliz que se había hecho en un lugar en su vida desgracia pero en su diosa sota de madre en la casa de uno la ceguera mujer no al margen de ella y el margen de ella la acompaña ahora un margen de esperanza cumplirá los últimos hijos de la casa de rico pero de nuevo en la etapa promesía de la región subterránea en la marchita que el hombre humana podré detener cero su poderío en lo presente en lo porvenir y en lo pasado en la vida en la vida de los hombres ninguno se arrastra al menos por largo tiempo sin ceguera el hombre nada sabe y el mar parece bien al hombre que una mente está cegada por un dios breve desde el seguimiento cree que se irruina que se ha convertido pero vea que hay amor el más joven de tus hijos viene a casa dolorido por la suerte antícona comprometida muy triste haber frustrado a su boda ya lo sabemos con más precisión que una de mi de mi oh hijo mío vienes aquí porque has escuchado la noticia sobre mi última decisión acerca de la misalativa a ser tu esposa y quieres descargar tu odio contra tu padre o bien porque sin importar lo que yo haga se lo tome padre se escucho y tú recientemente me encaminaste en los peligros los consejos que siempre he seguido ninguna boda puede ser tan amante inestimable la previa por mi coquillarme así es hijo guarda esto siempre en tu pecho lo mejor que un hombre puede tener es un hijo que pueda honrar desgraciadamente a esta mujer la descubrí desobediciendo a las leyes he de matarlo para demostrar que las leyes se cumplan incluso en tu adelantamiento además una mala mujer es lo que podemos tener en el hogar palabras vacías abrazos que quieran en este caso es lo que podemos tener no podemos dejar que una mujer nos venza si llegáramos a país caeríamos ante un hombre que por lo menos es igual que fuera que nosotros si le damos a resolver el entendimiento nosotros decimos que hable a mi primero que hable de salud de la prevencia yo no podría porque tus razones son rectas sin embargo fuera la única interpretación distinta por ejemplo tú no has podido hacer nada como que se diga se hace por Teva mira el pueblo el pueblo lamenta la muerte de esta mujer ella que no quiso que se reclamara unas mujeres pero se quitaba su escultura o sea no querían que se reclamara por que su nombre se apareciara por las razas no entiendes eso o sea piensa lo que por que un hombre se puede no estar con nosotros y aprender mucho y que se puede ser conciliador por lo tanto necesitan este rigor de aprender cambio por que su padre mi juventud es ahí tomar un consejo que tú ya lo damos lo que ha dicho a propósito señor conviene que lo aprendas y tú igual eres por ambas partes tienes que hablar no si es claro que mi edad me tocará poder pensar como lo delante este no es lo que no sea justo pero si es cierto que ese pobre también lo es que hay que dejarse más de las otras que la edad valiente obra descontrolar a los muertos en todo caso mi hija le llegaría a currar a los malvados y acaso uno es malvado que ella es enferma pero si eres uno de los distintos los pasajeros te van ay yo soy un buen pueblo que no voy a mandar pero es que hablas con mi joven de fracos antiguo voy a gobernar sin un otro o según yo es que la tierra no solamente es tu nombre la tierra no es de quien la manda a ti lo que te diga bien mejor nada solo que eres una tierra de tierra está claro se pone el lado de la mujer si pero es que no es objetivo gozado que busque a tu propio padre porque nos va a proponer sus errores es un error que obre según mis órdenes si porque es un preciso que algo lo repite a las cosas hubiese una mujer viene detrás de ella quizá pero no podrás decir que me conquiste porque tu mis familias palabras vacías es todo lo que escucho de ti si razon con el conjunto pasivo que amenaza puede haber ahí mira quiere entusiarme ya va a estar muy caro a ti juguetes de una mujer si yo se que te va a morir pero ten en cuenta que se muere de traer a la rumenada de alguien que no va a ser choco precisamente con amenazas ahora escúchame muy bien no dejaré que me insultes así como así traerla la voy a ejecutar aquí mismo enfrente de tu novio no hay presencia ni se te ocurra que ni se ha movilado ni se puede hacer ante ti mi rostro el joven se ha ido justamente señor lleno de colera y el dolor suele seguramente están jóvenes que se vaya que se crea más un hombre si lo que quiere así pues piensan las damas a las dos si pero la que tuvo parte nada más a la otra una y antígono que clase de muerte piensan tarde la llevaré a un lugar que no conozca la pisada de una mujer allí allí en una cueva luego de esto puede verse el decimor a quien es viva o muerta y se ha de vivir bien por nosotros la ciudad de la Biblia de sangre y se ha de vivir que haga su vida en la puerta de los muertos pero ella no volverá a verlos humanos Eros invencible en el combate nadie puede escapar de ti ni a otros dioses inmortales ni tampoco ningún hombre de los que un día vivimos para ver este fin enloquece tú vuelves injustos a los justos y los lanzas a la orina tú que entre hombres de la misma sangre también está dispor y hasta un morido y haces vencer el encanto que brilla en los ojos de la novia del hecho prometido tú asociada a las sagradas leyes que rigen el mundo vas haciendo su vuelo sin lucha la divina afrodita y ahora hasta yo me siento arrastrada de la grifas de mis agradas al merece y no puedo detener una antial de la grifas cuando la veo a ella antígona que aceptara Moab fuera de la muerte mirad atención antes de la tierra de mi padre que mi último camino recorro que el espector del sol por última vez mío ya nunca más haces que todo lo adormece viva que recibe la playa de Queronte sin haber tenido mi cuartel matrimonio sin que me hayan celebrado ningún hijo a la puerta inicial no con aquel a donde voy a casarme ilustre y alabada que marcas al alto de los muertos y no por mi mortalidad que el verdad del golpeado ni por que en tu muerte haya sin morir de espada al contrario por tu propia decisión que la acudere en fin y sola desciendes de los muertos al lado ay de mi encarrecida ay patria ay hay opulentos garantes de mi patria ay recintos agradecebas a ustedes los todos como testigos de como muertos y que me acompañe el duelo de mis amigos de por que dejes muero tú por las piedras que me enciende tú pa hasta hoy mi vida desde a todos es una evamitud pero el poder para quien lo tiene a su cargo no es en modo en modo vulnerable tu parante en la serie en la vida que te río ay tumba ay lecho racial ay subterráneo moraje a recordarle hacia ti van mis pasos para encontrar los míos así sin que nadie me llore sin amigos sin boda desgraciada me llevan por camino ineludible ya no podré ver infortunada este rostro sagrado al sol nunca más no se dan cuenta de que se la dejan hablar no para de quejarse llévensela como les dije enciérrenla llévenla aquí se ha de morir pues que mueran y si no ya me deben me llevan hacia abajo sin que se cumpla la vida que el destino me habían concedido mi aliento y la esperanza de que me quiera mi padre cuando llegue se habría recibido por ti madre y tu presente hermano querido pues yo con mis manos los abogé yo los arreglé en sus tumbas y mis animaciones en cuanto a ti polinices por observar al estado de olvidar tu cuerpo he afino que obtuve las personas fuertes no se ayudaron a mis cuidados no porque nunca por la voluntad del pueblo pero asumir un doloroso papel por la ley de los dioses en vano Dios reafirma es que nadie pero creo que esto me parece por acción y un terrible atrevimiento los mismos vientos impulsivos dominan a su alma por eso mismo los que la llevan pagarán muy caras su demora hay de mí tus palabras me dicen que la muerte está y creo porque así es oh tierra te vamos a llevar mis padres oh Dios es donde sirve oh te vas a llevar mis padres mirad a la única y a los dioses que queda mirad que debe morir y por culpa de que hombre y todo por haber respetado que ha ay antígona es implacable la muerte del vecino ni la felicidad ni la guerra ni una torre ni negras nada sometidas a la soja del mar pueden merudirlo también vamos a dar más noble en buscarle sus fuerzas las moiras en la muerte mía soberanos soberanos de teatro aquí llegamos todos que miramos el camino con los ojos de solo uno que alguien luego sean iglesias ya te lo explicaré y cree lo que te diga la divina nunca me he apartado de tus consejos hasta hoy al menos por ello has dirigido la nave del estado mi experiencia puede atestiguar que tus consejos han sido de mucha ayuda pues bien piensas que ha llegado un momento crucial de tu destino que quiero decir me da miedo lo sabrás al oír la señal es el mundo estaba yo sentado en lugar de mi inspección a la nave lugar donde se reúnen toda la calle de pájaros y aquí oí un rumor de aves que nunca había escuchado antes frenécticos fue los gritos intentidos me di cuenta de que unos a otros ganas homicidias heridas en este momento lleno de dios indagué por tus presarios pues siquiera si la de esta enferma es tu madre por culpa de tu voluntad porque nuestras alas y nuestros hogares están llenos de la comida de pájaros y perros que han ayudado en el desgraciado hijo del hijo caído en el combate y los dioses que aún aceptan nuestra súplica que acompañan nuestra servicio recapacita hijo cosa común de se equivocarse entre hombres pero cuando uno llega el que no es indudente ni feliz intenta levantarse el orgullo se acompaña a la necedad ser después de la muerte no pensarles sin que ya tuvo su fin o que planta les proyecta rematar un muerto pensando en su diente y vos que tú se aprendes de que te aconsejan tu provecho como arqueros que buscan su blanco todo el mundo busca mi espalda para atacarme y no es la excepción habla pero ten presente de que mis decisiones no se pueden comprar está bien pero sé que a tu vez no van a pasar muchos días sin que haya muerto hijo de tus propias estrellas en compensación por la vida sin que toda una potencia te has encerrado en una tumba mientras tanto tienes a un muerto que es de los dioses al que privas te sugerás y a los amigos ofrendas por ello destructoras e inflativas te acechan ya los montíferas periños para acogerte en tus propios crímenes y ver reflexionando a ver si hablo de dinero que dentro de poco soñan sus frutas que en niños de hombres y mujeres y se acercarán tener vista en las ciudades todas porque me has provocado he aquí los datos que te mando seguros contra mi corazón al que no podrás seducir el autor que han dejado en su casa llévame a casa hijo que desahogue a este su cólera con gente masivo y que aprenda a disfrutar con el mundo con más calma y aprender mejor que lo que ahora tiene se ha ayudado se ha ayudado se ha ayudado dejando los carreros desde el crimen me tardamos hace mucho tiempo que nunca me he dicho nada que nunca hacía si lo se ni mi espíritu tiembla conviene con reflexiones con cuidado que debe hacer habla escuche sacan ti un hacho subterráneo le han muerto que ya se ha abandonado levantale una tumba podría hacer esto debería ceder si y no antes posible señor los que perseveran en pensamientos equivocados les cortan los caminos los rápidos daños que mandan los dioses es muy terrible ceder pero el saludo peor aguantar en algo que es forzoso y recibir un castigo diablo a los mismos dioses ve pues y haz lo mismo si me voy rápido voy a desatar y yo mismo a ti esclavos buscando las espadas y vamos a la montaña a donde está el cadáver oh tu Dionisio que habita la ciudad de Belas la ciudad entre todas bonas o su crema acude ahora que la ciudad de Belas está procedida y la ciudad de Belas la ciudad de Belas 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 ¡No! También yo me he extrañado, imagino que habiendo viola triste suerte de su hijo, no haya creído ni rellorar ante el pueblo. Allí dentro de tu casa, mejor mandará a las esclavas organistas en el pueblo de penitividad. No le falta juicio. Y no hará nada mal hecho. No sé, es decir, es que así es demasiado pesa, tanto suerte que yo vaya. Sí, vamos, mientras no sabemos que es contenta de nuestro corazón, porque tú tienes razón, en tu silencio reaccionará ya que es muy grave. Miren, queda aquí el rey. Miren, queda aquí el rey. Que muy tarde me parece que a mí mismo loco. Sí, le he tardado demasiadas, y mi Dios me ha dejado caer su vida, porque te dice, ya, esto, no se lo le dice, va a ningún momento. La que sostienes en tus manos es fecha que ya tienes, pero no hay detrás de trato en tu casa, porque parece que a ti no la verás. como que pueda haber una mujer tan grasa que esta mujer, a la madre de este muerto se suicidó oye, yo no sé pues tiene, tiene un muerto no viene nadie a sacarme por la fuente tu muchacho ya estaba muerto y me arrebataste como es esto que me cuesta ella, ella del muerto tu hijo puedes verla, ya no te guste ojo de mi mujer la madre de mi hijo se ha muerto ella, ella del muerto sentada en piedra, dando a México hay algo que se desate la oscuridad en sus ojos la llora de la suerte de su enfermo y te va a suplicar toda suerte y concunios para el asesino de su hijo ay dioses, ¿por qué la bien es? cuéntame, ¿cómo lo hizo? ella misma con su propia mano se clavó un cuchillo en el pecho así que se enteró en el caja lamentable con tu nido de su hijo ay dioses, mi mujer ¿por qué? según ella, el culpable es de un año de la muerte en azul sí, sí, fui yo, yo soy el culpable y más nadie merece esta culpa soldados, salgan a esta arrogancia que ya no es nadie la consecuencia que hoy viene que ha plantado cuando no hablemente es mejor todo está contenido en mi plegalla no hagas plegallas no hay hombre que pueda ayudarlo que haya sido realizado y mi destino es oscuro y mi final está cerca con mucho el poder de la base de la felicidad y el advenido de los dioses no hay que cometer un feliz no las palabras echadas por el orgullo para los orgullosos donadores golpes ellos con la belleza enseñan en el futuro de la ciudad y el advenido de los dioses y el advenido de los dioses la vida venida y el advenido de los dioses y en nuestras noches de siempre deseo poder encontrar y deseamos andar y deseamos andar En el momento de la luz, se le ha pasado Así que no se vuelve a dar Cuando el momento de la luz De la luz, 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 de la luz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!